¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tutorial de informática, internet y redes sociales del programa Casa del Pensionista de la ONP. En este tutorial aprenderemos a usar el correo electrónico. Pedro envió un correo electrónico a su nieto que vive en Italia. Raúl, su otro nieto que vive en Perú, piensa que se demorará mucho el correo en llegar hasta allá. Pedro le explica que la entrega es inmediata. ¡Y así es! Por ello y muchas otras razones, es importante saber qué es el correo electrónico y cómo crear una cuenta personal. Además, identificaremos cuáles son los proveedores gratuitos más populares. Luego crearemos una cuenta de correo en Gmail, para que después podamos redactar un correo, adjuntando fotos y documentos. Finalmente, aprenderemos a eliminarlo. El correo electrónico es un servicio de red gratuito, que nos permite mandar y recibir mensajes de manera inmediata a otras personas de cualquier parte del mundo. Los dominios de los correos electrónicos más populares son Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo y iCloud. Ahora reconoceremos cómo está compuesta una dirección de correo electrónico. Al lado izquierdo, está ubicado el nombre de usuario. Se puede usar letras y números. La arroba, que se reconoce con facilidad y siempre está ubicada en la parte central. Y al lado derecho, se encuentra el dominio, que es el proveedor del servicio de correo. Ahora que ya reconoce a los proveedores y las direcciones de correos electrónicos, Usted mismo creará su cuenta en Gmail, siguiendo estos seis pasos. Ya verá que es muy sencillo. 1. Abra el navegador y en la barra de direcciones escriba www.gmail.com Y luego tecle Enter. 2. Una vez abierta la página de Gmail, haga clic izquierdo en el botón Crear una cuenta. 3. En esta ventana debe escribir los datos que se le solicita. Confíe. Ponga sus nombres y apellidos. Luego, en nombre de usuario, escribe un nombre con el que usted se identifique y le sea fácil de recordar. Luego, escribe una contraseña y confírmela. Finalmente, haga clic izquierdo en el botón Siguiente. Ah, y no se olvide de ninguno de los datos que escribió aquí. Mejor anótelos. 4. En esta otra ventana, escriba su número de celular y su fecha de nacimiento. Luego, haga clic izquierdo en Siguiente. 5. En pocos segundos recibirá en su celular un mensaje con un código de acceso. Escriba dicho código en esta ventana y haga clic izquierdo en Verificar. Asegúrese de tener su celular a la mano. Gmail le enviará un código a través de un mensaje de texto. Y 6. Por último, haga clic izquierdo en Aceptar. ¡Listo! Acaba de crear con éxito su cuenta de correo electrónico. Ahora vamos a usarla. Desde la plataforma de Gmail, usted va a abrir y cerrar sesión de su correo electrónico. Primeramente, accederá a su cuenta de correo. Para ello, abra el navegador de Google y dé clic izquierdo en el botón Gmail. Luego, haga clic izquierdo en Iniciar sesión. Y escriba su correo electrónico y contraseña. A partir de ahora, ya puede enviar y recibir mensajes. Pero antes, aprenderemos a cerrar su cuenta de correo electrónico. Para ello, haga clic izquierdo en el botón de la letra que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, en el menú, dele clic izquierdo en el botón Cerrar sesión. ¡Listo! Ahora aprenderemos a enviar y eliminar un correo electrónico. Primero, volveremos a acceder a nuestra cuenta de correo de Gmail. En esta ventana, haga clic izquierdo en el botón Redactar. Luego, escribe el correo del destinatario, el asunto y el mensaje. Si desea adjuntar un documento o una imagen, debe darle clic izquierdo en el botón Adjuntar archivo. En esta nueva ventana, ubique el archivo que desee enviar y haga clic izquierdo en Abrir. Finalmente, haga clic izquierdo en Enviar. Hasta aquí, ya aprendimos a enviar archivos. Ahora los eliminaremos. Primero, en la bandeja de entrada, seleccione el correo o los correos que desea eliminar, haciendo clic izquierdo sobre este botón. Luego, diríjase hacia la papelera y haga clic izquierdo. ¡Muy bien! Ahora recapitulemos. Si desea crear una cuenta de correo electrónico, debe entrar a Gmail. Luego, haga clic izquierdo en el botón Crear cuenta. Llene con sus datos y nuevamente haga clic izquierdo en Aceptar. Si desea acceder a su cuenta de correo electrónico, primero haga clic en Gmail. Luego, clic en Iniciar sesión. Escriba su nombre y contraseña. Y luego, clic en Siguiente. Para enviar un correo electrónico, haga clic en Redactar. Escriba la dirección del destinatario, el asunto y el mensaje. Luego, adjunte un archivo y envíelo. Y por último, también aprendió a eliminar mensajes y enviarlos a la papelera. ¡Ah! No se olvide. Una vez que terminó de enviar sus mensajes, debe cerrar su sesión. ¡Podemos hacerlo! Coméntenos su experiencia al practicar estas sencillas recomendaciones. Si le gustó nuestro tutorial, déjenos un like o un me gusta. Y por supuesto, ¡compártalo! Nos vemos en el próximo tutorial, donde aprenderemos sobre el Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!